El año pasado en la liga de CONCACAF independiente hizo un buen torneo jugando el tu a tu con Zapriza, que quedó campeón. ¿Usted cree que la experiencia del año pasado les ayuda este año en este torneo, empezando con el partido contra la antigua de Guatemala? Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Sabemos que va a ser un partido complicado. Nosotros tenemos varios jóvenes, varios jugadores nuevos que se han incorporado al equipo. Nosotros sabemos qué es jugar CONCACAF Champions. Esperemos que el día de mañana podamos demostrar nuestra experiencia y poder ganar el partido. Y a su segunda pregunta, bueno, nosotros prácticamente tenemos seis, siete meses sin jugar por el coronavirus, pero nos hemos mantenido entrenando y estamos mentalizados, estamos mentalizados y motivados porque sabemos que vamos a volver a una cancha, a hacer lo que más nos gusta. Bueno, nosotros vamos paso a paso. Primero hay que ganar mañana y esperar el siguiente partido, la otra llave. Y nosotros vamos a intentar ganar partido tras partido para poder lograr el objetivo que queremos. Nosotros sabemos qué es lo que queremos, que es campeón, pero nosotros estamos en el objetivo que es mañana. mañana va a ser un solo partido, la bola de redonda, puede pasar muchas cosas, pero nosotros estamos concentrados que la cosa se nos va a dar. Excelente. Hola, profe, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Muy bien. Pues las impresiones de este partido, ¿cómo ve usted a este partido y cómo ve usted a su equipo en este momento? No, bueno, en cuanto a las impresiones, bueno, va a ser un partido duro, complicado. Vamos a enfrentar un equipo que ya tiene un par de meses ya compitiendo de manera oficial. Y bueno, es un equipo con mucha tradición en su país, ganador, con experiencia también en Copas Internacionales. Y en cuanto a mi equipo, creo que llega de la mejor manera. Cumplimos seis, seis semanas de preparación, cumpliendo también con algunos partidos de pretemporada. Así que yo creo que llegamos en el punto exacto para empezar a competir y, bueno, intentar poder ganar mañana. Profe, buenas noches. Javier Sevillano le saluda. Profe, sopesa un poco el tema de que los fichajes del CAI han sido, pues, bastante buenos en cuanto a hombres y rendimientos, gente como Mara Brown y Esmarariano, Alfredo Tiffens. ¿Sopesa eso el hecho de que se enfrentan a un equipo que sí viene en ritmo de competencia? Y el CAI, por más que ha tenido amistosos y se está preparando hace un tiempo, pues no está en ritmo de competencia todavía. ¿Sopesa el hecho? Bueno, a ver, podemos mirarlo de dos maneras. Yo lo estuve conversando también con mi equipo de trabajo. Y, bueno, desde el lado de Antigua, que viene ya de dos meses, podría ser que llegara con más ritmo de fútbol, de manera oficial como tal. Y del lado nuestro podríamos también pensarlo de que llegamos un poco más ligero. Pero nosotros tuvimos una pretemporada que la tuvimos que ir llevando de a poco porque el grupo tenía seis meses y una semana sin pisar una cancha como tal. Y, bueno, teníamos que ir llevando el proceso de a poco porque si no iba a ser contraproducente en cuanto a la salud física de los jugadores. Y en cuanto a los refuerzos, creo que el equipo se reforzó pensando en la CONCACAF. No hay otra. Lógicamente no voy a subestimar ni a menospreciar la LPF, pero el equipo se armó pensando en poder trascender en la Copa Internacional. Entonces, bueno, nuestras cartas están jugadas y la apuesta es para el miércoles. Y, bueno, nuestro protocolo, nosotros una vez arrancamos la pretemporada, por ahí ya hicimos los hisopados y todas las pruebas médicas. Y, bueno, gracias a Dios hasta el sol de hoy todos hemos salido negativos. También con el tema de la Liga Nacional, acá en Panamá hemos también pasado ya por tres protocolos de hisopado y de pruebas serológicas saliendo bien. Y el día lunes, que fue el día que arrancó la concentración, el día de ayer, de nuestro equipo. Para plena y goles. Profe, el día de mañana arrancó una nueva aventura con el CAE internacionalmente hablando. Yo le preguntaba luego en la última mesa que tuvieron frente a Costa del Este, al final, ¿cuál era la responsabilidad de este equipo? Porque, como le he venido comentando, es una tercera etapa ha sido con el CAE, parecida a la primera, muy diferente a la segunda, donde era un poco más de transición. Ahora vuelven a tener bastante responsabilidad. El equipo de Antigua es un equipo que viene, la verdad, en el fútbol guatemalteco con muy buenos resultados, pero con ritmo de competición. Ya tienen un nivel de partido bastante alto jugado. ¿Qué tanto cree que le puede afectar mañana al CAE el hecho de no estar en temporada como si le está el equipo Antigua? Bueno, a ver, yo creo que el equipo está hoy por hoy para competir. Sí, los refuerzos que sumamos, los jugadores que repatriamos también. Eso es un valor agregado al equipo, que sin duda vienen a sumar. Y a intentar hacer al CAE mucho mejor. Y está para competir. Lógicamente, en una respuesta anterior lo dije, que la apuesta del 2020 está en la CONCACAF. Y bueno, nos tocó así, nos tocó que fuera nuestro primer partido, a un partido en una final de 90 minutos. Y apostaremos todo por intentar pasar. Y después, bueno, el punto de que ellos vengan con más ritmo, yo creo que sí hay que esturrallarlo en marcador o en resaltador. Pero no lo voy a tildar como excusa, porque nuestro equipo lo preparamos para llegar a tono a este partido. Sin nueve partidos como los que tienen ellos, pero para llegar a tono, para llegar ligero, para llegar rápido. También para dar pie a que la pretemporada se hizo realmente bastante bien. No juntamos muchos partidos de preparación, también pensando en eso. Y porque, bueno, todavía en el país habían ciertas restricciones de movilidad. Y era también todo un proceso poder ir a entrenar. Bajo todas estas circunstancias, sacamos una pretemporada de casi seis semanas. Y bueno, esperemos que dé resultado. ¡Gracias!